El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando juntos ¡Aquí se ve! 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 ¡Aquí! 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 ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidentes! ¡Presidenta! ¡Aquí! Esperamos la comprobación. Licenciada, Presidente. De Rosendo Flores. ¡Som gente de Rosendo! ¿Los seguís었? Saudi. ¡Jefe! ¡Som gente de Rosendo! ¡Presidente, loot! ¡Revisión de Antigüedad! ¡Previsión de Antigüedad, Jefe! ¡Los pendientes, señor presidente! ¡La fuerza del ESME! ¡Aquí se ve! ¡La fuerza del ESME! ¡Aquí se ve! ¡La fuerza del ESME! ¡La fuerza del ESME! ¡La fuerza del ESME! ¡Los pendientes, señor presidente! ¡Aquí se ve! ¡La fuerza del ESME! ¡Aquí se ve! ¡La fuerza del ESME! ¡Aquí se ve! ¡La fuerza del ESME! no me voy a lavar mi mano me saludo no sé cuánto se grabó pero ahorita vemos ahorita editamos saludos a mi compañero Rosendo saludos a mi compañero Rosendo y solución a la digna lucha de nuestros hermanos trabajadores del ESME no olvidamos, hacemos una mención de esa lucha de resistencia porque también nuestros compañeros del ESME estuvieron caminando en los momentos más difíciles que vivieron nuestros pueblos desde luego que hacemos una petición que se atienda a esos compañeros presidente tal vez es la parte final de su caminar que ha sido ejemplar y desde luego que si no se pudiera que quede como un pendiente como un pendiente urgente a darle solución o atenderlo para darle solución y atención a un problema que en otros tiempos más de cuarenta mil trabajadores de la energía eléctrica fueron despedidos lo hacemos con el mayor respeto pero con esa madurez que nos ha mostrado su representación para atender a estos compañeros solución a la lucha a la digna lucha del ESME también desde aquí nos manifestamos por 3 2 3 2 3 3 3